Y nos vamos a hacer 1993 Año que volviera en el amor grabáramos este tema Y que gracias a todos ustedes Aquí seguimos 31 años y contando Gracias, gracias, gracias Seguramente la van a recordar Vamos a escribir Yo creo que de todos los hombres Soy el que más se ha querido Pero también que de todos Soy el que más ha sufrido Y también es mi amigo Yo creo que de todos los hombres Como se escribe con llanto Como que dice el alma Como que te dice adiós Vamos a escribir Con llanto Con llanto del corazón Eso me enseñó la vida Eso me enseñó tu amor Y a tu escura Dios se para Eso no quiero rendir Cuando desperté llorando Cuando me quedé sin ti Sé que de todos los hombres Soy el que más se ha querido Soy el que más se ha querido Pero también que de todos Soy el que más se ha querido Soy el que más, más quisiera Un día me devolver Soy el que más, más quisiera Soy el que más se ha querido Soy el que más se ha querido Vamos a escribir Vamos a escribir ¿Cómo? Con llanto Con llanto del corazón Eso me enseñó la vida Eso me enseñó tu amor Y a Dios con adiós se pagará Eso también va a mí Cuando desperté llorando Cuando me quedé sin ti Vamos a escribir ¿Cómo? Con llanto Con llanto del corazón Eso me enseñó la vida Eso me enseñó tu amor Y a Dios con adiós se pagará Eso también va a mí Cuando desperté llorando Cuando me quedé sin ti ¡Oh! 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 Gracias por ver el video.